No me da tiempo a jugar al resident, así que hoy no hay directo de resident, mañana veremos a ver si puedo hacer Y nada, mañana pues será otro de hora y algo supongo O más, depende, la verdad es que me apetece jugar pero no me da tiempo Así que nada, a jugar al DVD Que mola ir la moda A ver Con esto Fermera, proyección, bruja, cerda, ninguno me apetece la verdad La draga No me apetece ninguno, tío Voy a jugar un postface Use face Tengo mori Es que, es una mierda Este se va a hacer lo mejor Son una puta basura Pero todos, tío Todos son una verga Una bergamota Oh, honey, honey pie Voy a dejarlo en alto Que sinceramente me gusta mejor en alto que en ultra No me loco Pero no sé Me mola más ¿Por qué lo tenía en ultra? Porque es forma del PC Y no me acordaba Me acabo de acordarla ahora Oh, honey, honey pie Micaela No sé qué es Una nea Otra nea Hay un guendín Red ram Red ram Red ram Honey, honey pie Red ram Mierda Red ram Red ram Red ram Red ram Red ram Red ram Springwood Honey, honey pie Pudieron aparecer en el chat Como yo no soy Bueno y me voy a decir como no soy y tal No sé que Hola amiga No me lo creo, no sé Pero ahora, 3, 2, 1 Pero, el puto ratón tío De verdad, vaya puta castaña Pero, ¿qué le pasa a mi ratón? ¿Por qué no me deja marcar tío? O sea, marcar no Ahora sí Te prometo que era el ratón tío O sea, prometo que era el ratón macho De verdad, en el puto DVD No sé por qué funciona Tan sumamente mal, macho Pero fatal A veces se me quita de reparar O de curar O de bendecir ¿En serio me han resolvido un gen? Otra vez La gran puta Dime que este juego es una mierda Dime que este juego es una mierda Ahí está O de bendecir Adelante Esta carta Honey, honey pie Madre, jugando como una mierda, tío Literalmente ¿Qué quieres? ¿Que te mate? Vale Mía gata mía, mía enamorada Mía musa mía, mía mona lisa ¿Eh? ¿Eh? Saltó la animación de que la había cogido Y ahora hay falla el golpe Estoy jugando como una patada en el huevo izquierdo, tío Literalmente Honey, honey pie Hola Estupendo Mi pana, mi parida Laera He ojo Baby No 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 Sme ¡Gracias! Hola, bro Muy bien, puedes reparar Felicidades, mi pana Muy bien reparado, sí, señor Vamos a sacarte un photobomb Ojo, la cámara bogeada, qué guapa A mí me había parecido verla por aquí Ya lo había cogido esto Pero bueno Me la suda que se escape, sinceramente Una pena Que no estuviese herida Por coger el material genético Juegué como una puta patada en los huevos Pero Se murieron A ver, te voy a jugar con Ghostface Fue fatal Y encima del puto ratón Me va como un puto huevo Pero solo con este juego Cierra la trampilla una vez Prefiero esta, sinceramente Ah, ya me queda nada Para esto, güey ¿Quién tenía aquí? Bruja, draga Cerda Voy a jugar draga Buah, aquí con la draga No tengo casi nada Voy a jugar con esta Voy a jugar con esta build de la draga Siempre juego así Un momento 15% La velocidad de que Voy a jugar con esta build de la draga Me va a jugar con esta build de la draga Voy a jugar con esta build de la draga Voy a jugar con esta build brand ¿Qué asco de gente? ¿Qué asco de gente? ¿Dónde está el tótem? A la vista Gracias por regalarme la tabla del shack A ver si no me falla el ratón Vale ¿Podría haber dos golpes? Sí ¿Qué es esto? No salió a recibir a mi madre ¿Pero y eso? ¿Eh? ¿A mí se les ha recibido? No salió a recibir a mi madre ¿De qué asco de gente? ¿Qué asco de gente? ¿De qué asco? ¿Pero de las cosas? ¿De qué asco? ¿De qué asco? ¿De qué asco? ¿De qué asco? Más de ti abajo ¿Vas a romper esa tabla? Por mí perfecto, la verdad Ahora se acaba de cagar Venga, aléjate lo suficiente Ahí está Estupendo Estupendo Y más una Estupendo ¿Qué está abajo? Estupendo Y eso es la siete y media, yo ya era mi hora de llegar ¿Qué? Estupendo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!